Me mató, tío, le pegué un tiro Está herido, está herido Le pegué un tiro, Charlie Está herido He pegado un tiro a caso, loco ¿Qué? Lo habéis visto todos los del chat Mira a mi directo, mira No lo has visto, tío Chavos, ¿puedes hacer un clip? ¿Puedes hacer un clip, Chavos? ¿Estás ahí? Esto es lo que me caga a mí del taco, bro Fuck